Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a lo que va a ser, creo, un vídeo de opinión, aunque yo no sé si tanto de opinión, no sabría cómo denominarlo mucho, bueno, ahora lo vais a entender todo, y es que, bueno, siempre que pasa, siempre que hay alguna noticia de eFootball, últimamente me está pasando cuando sale algo de eFootball 2004, me está saliendo que si no sé qué del crossplay, que si no sé qué del gameplay iba a cambiar, iba a ser de no sé qué manera, que si está más pulido gráficamente, que si... Siempre que pasa eso, yo, por alguna razón, mi mente va a contracorriente, no es algo que yo busque, mi mente es así, está completamente chiflada, y en vez de pensar en que va a haber crossplay, que puede pasar, piensa en otras cosas que ahora mismo nadie está pensando, y que seguramente yo a este vídeo y lo veáis cuatro, bueno, pues yo lo hago igual, mi mente es como una especie de lavadora, tío, que empieza ahí como a mezclar cosas, como en vez de entrar en algo, empieza ahí a... No limpia, ¿eh? Porque la mente, la mierda de mi mente no la limpia, pero me empieza como a dar vueltas, y al final me he plantado en como, sí, sí, crossplay, sí, sí, los gráficos, pero al final nos vamos a encontrar las mismas cosas, y una de esas cosas es una que falta, ¿vale? Es una cosa que falta, que no tenemos, desde que salió el juego no la tenemos, y seguramente, y que yo consiguiera absolutamente necesaria para disfrutar, o por lo menos disfrutar más, o por lo menos no disfrutar tan mal de este videojuego, ¿no? Seguramente pensaréis que falta modos de juego, que si el apartado gráfico es malo, que si falta más comunicación de Konami, que si el tema casino del juego, a ver si lo quitan, y nadie os quita la razón, pero no es lo que estoy pensando yo, y lo que estoy pensando yo es una cosa que debería estar desde el inicio, y no hablo de otra cosa que del botón de bloqueo. No tenemos botón de bloqueo en iFootball 2023, no lo tuvimos en iFootball 2022, y yo empiezo a dudar que lo tengamos en iFootball 2024, y es una cosa que de verdad, y esto no es un video de drama ni nada, de hecho quiero que sea un video corto, a ver, tengo aquí el tiempo, un momento va, dos minutitos, vamos. Y es que creo que el no tener ese botón de bloqueo, lo único que hace es fastidiarnos la cabeza, fastidiarnos nuestra salud mental, y entiendo que ahora estarán todos los psicólogos viendo este video diciendo, pero que haces, eso nos corresponde a nosotros, sí, sí, lo sé que te corresponde, pero no puedo evitar pensar que al final el no tener un botón de bloqueo, lo único que hace es que tú el juego no lo puedas disfrutar más, o al menos no lo disfrutes menos mal, ¿vale? No le puedas quitar todas esas cosas malas o todas esas cosas que no tiene, y no te lleves tantos disgustos, ¿no? Porque tú pones un partido, llegas de tu trabajo, pones un partido y te va mal la conexión, y no puedes bloquear a esa persona, y a esa persona te la puedes volver a encontrar, y como ahí te hayas jugado otro partido con mala conexión, lo único que va a provocar es que no quieras jugar más al juego, que al día siguiente cuando vengas del trabajo digas, mira, que no me apetece poner el juego, ¿no? Que estés sufriendo ese rato que tú lo pones para pasar bien, y según llega ese partido, pues tú juegas ese partido, ha ido mal de conexión, bloquea, punto. Tienes esa solución que te pueda hacer más llevadero ese tipo de cosas, porque al final si tú no bloqueas, por ejemplo ahora que no tenemos bloqueo, al final el que siempre sale perdiendo es uno mismo, es decir, yo, por ejemplo, juego un partido, me va muy mal de conexión, y digo, mira, dirá alguien en la calle, oye, es un juego, no juegues, es decir, cuando yo empiezo el partido mi solución es salirme del juego. ¿Tengo un botón para salirme del juego? Sí. ¿Qué pasa si yo ejecuto eso? Que el que sale perdiendo siempre soy yo, y es que si yo salgo del juego, pierdo, ¿vale? Pierdo y pierdo puntos, y fútbol solo tiene un modo de juego, ¿vale? Y además no solo pierdes tú, sino que solo pierdes tú y la otra persona sale ganando. O sea, esa persona que tiene mala conexión es el que gana el partido, y el que o no sabe que tiene mala conexión y va a seguir así porque además le va bien, o está haciendo algo con su conexión, con lo cual es un win-win, ¿no? Y para ti es un lose-lose, no sé si hiciste eso, pero lo invento ahora, tío. Pero lo invento. Y es una mierda, tío, es una sensación que al final te trabaja la cabeza, tío, no dejas de pensar de a este me lo voy a volver a encontrar, el de la semana pasada, el jaulero, el que te espera hasta que lo vas a presionar y no se mueve ni un centímetro hasta que lo vas a presionar, que te está esperando con tu portero y acaba de sacar de centro y vais 0-0. El que hace todas las jugadas ultra chetadas del juego, el que te está dando patadas sin parar, que no te deja avanzar en el juego, el que te tira el partido, todos. No puedes bloquear a nadie, tío. O sea, hay gente que directamente te hace trampa. Hay gente que te hace trampas en el juego. Trampas. Que tú vas ganando 3-0 y que termina el partido y ese partido es como si no se hubiese jugado. Y no los puedes bloquear, tío. O sea, en ese nivel estamos. Y eso al final la cabeza te la machaca. De la manera que cada psicólogo aquí en el chat, que vais a ser todos, se lo quiere imaginar, ¿no? Habrá quien diga, joder, pues Ferto, eres tonto, tío. Tienes 47 años y te estás quejando por una cosa que no hay en un jueguito. Gratis. No juegues, tío. Lo que no entiendo José Luis, que es el que me has comentado probablemente, lo que no entiendo Chema, José María, es cómo me pides a mí que deje de jugar a un juego y tú estés viendo un vídeo de un jueguito, ¿no? Tú me dices que deje de jugar a un jueguito, que la vida sigue, y tú ves vídeos de jueguitos. Pues esto es lo mismo, José María. Seguramente veas vídeos en YouTube, donde sea, que te indignen y lo digas, ¿no? Bueno, pues yo no sé si es que es indignación lo que siento por no tener un botón, pero es un comentario porque estoy en la comunidad de iFootball y me parece relevante comentar algo que debería estar puesto desde el principio. Entonces un saludo para todo, para José Luis, que seguramente vaya a comentar eso en el chat, seguramente. Y yo creo que considero absolutamente necesario que se ponga un botón de bloqueo. No puede ser que no tengamos un botón de bloqueo. No puede ser que juguemos partidos forzados en el fútbol. De verdad que no puede ser, tíos. Me podéis poner las razones que queráis y, de hecho, os invito a que las pongáis en el chat y digan, mira, esto se hace por esto, por esto y por esto. Yo he escuchado un botón de teorías. Desde la del top 100 online, esa la he escuchado, pasando por la más normal, que es que no hay jugadores suficientes como para que todo el mundo bloquee, ¿sabes? Entonces yo bloqueo a 100, yo bloqueo a 100, pum, y al final con quién te cruzas en qué horario, ¿no? Y eso perjudica a la empresa. He escuchado un montón de teorías, la que queráis. Y me gustaría que me las pusieras de verdad porque yo creo que enriquecería el vídeo. Lo digo de corazón, ¿eh? Aunque después juegue en mi contra y me digáis, mira, esta es la razón perfecta, por esto no hay. Me parecería estupendo, además. Pero para mí, no puede ser que en 2023, en un juego que es casi 100% online, no podamos bloquear. Ya lo digo abiertamente, no me corto, a nuestro gusto. Aunque en esa forma es la conexión, fíjate lo que os digo. O sea, ya llega un punto donde me vuelvo radical y para mí el botón de bloqueo tendría que estar para lo que queramos nosotros. Ahora, para mí debería estar. Para los jauleros, para los que te esperan, para los que te tiran los partidos, hermano, para los que te tiran los partidos. Que lo siguen tirando, que sigue pasando, que no es un mito. Pero, no, es que ya no pasa, sigue pasando. Aquí en mis directos pasa. Para los que te insulten, para lo que sea. Al margen de las opciones que tú tengas en la plataforma. Un botoncito de bloqueo para mí, por favor. Lo tienen que poner, tíos. De verdad que es una cosa que tienen que ponerla. O sea, tienen que ponerla ya y el momento de ponerla, obviamente, no la van a poner esta semana. Es en el Fútbol 2024. Todo lo demás. Le falta todo al juego. No quiero hacer este vídeo como diciendo, el juego es perfecto. Al contrario, le falta todo. Pero, por favor, un botón de bloqueo. Que esto haga más agradable el que ya inicies el juego. Y decir, oye, mira, me encuentro un tonto. Bloqueado, ya está. Y sigo. Y sigo. Que me encuentro otro. Bloqueado, tío. Y luego, que tengo 100 para bloquear. Pues ya miraré yo los niveles de tontería de cada uno. Y ya decidiré qué tonto se queda y qué tonto se va. No sé cómo lo veis vosotros, tíos. Pero mi mente, como digo, va contra corriente. Vosotros estáis ahí. Que si el crossplay, que si este entrenamiento. Yo voy con esto. Sí me gustaría que me pusierais vuestras opiniones. Sí me gustaría también que me pusierais una cosa. Solo vale una cosa. Solo una cosa que os gustaría que trajese el Fútbol 2024. Para la mejora del estar jugando el Fútbol. No sé si me pilláis por dónde vais. No de, no, es que me gustaría que trajese en la carta de... Sino de que cuando tú te sientes a jugar. Te sientas mucho más cómodo al jugar. Yo he puesto esta que me parece la principal. Hay alguna que tenía en la cabeza. De hecho, el vídeo iba a hacerlo con 4 o 5 cosas. Me he dado cuenta que era mezclar demasiado. Y que iba a perder un poquito de importancia. Os espero en comentarios, como siempre. Un me gusta, una sub. Para que siga habiendo variedad en el canal. Vídeos de opinión de vez en cuando. Entrenamientos. Podrán menos conocidos. Tier list. Escalafones. Partidos. En fin. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.